1, 2, 3 sonido, episodio 37. 1, 2, 3 sonido, episodio 37. ¿Cómo están, muchachos? Espero que estén bien aquí en otro episodio más del 1, 2, 3 sonido. Súper contentos de que ya vamos a terminar la temporada 4. Quisiera agradecer igual otra vez a todas las personas que por alguna razón se toman el tiempo de ver un episodio completo y dejan su comentario en YouTube. A las personas que le dan play en Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast. De verdad, muchas gracias. Me ayudarías también si te suscribes al canal, le das un me gusta. Todas esas cosas que dicen los profesionales del YouTube. Un saludo a los podcasts aliados Track por Track, que siempre están pendientes de nosotros. También al Escaparate, un podcast dedicado al Escapón y cualquier cosa que se le atraviese. Y al perfil de Instagram Rock de Venezuela, que siempre están ahí desde que comenzó esta alianza, pendientes de nosotros. Hoy tenemos desde México al señor Carlos Maca. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo fino, mi men. Bienvenido. Gracias, gracias. Carlos Maca. ¿Tú eres Maca por qué? Por McCartney, ¿no? ¿Verdad? La pregunta del millón. Claramente, claramente. ¿No te imaginas? ¿Sí de bolas? Claro, güey. Claro. Obvio, güey. Quería ser Carlos McCartney, güey. Pero que no quiero llevar el apellido de mi papá. Yo me puse Maca. Bueno, si supieras que es inverso. El Maca nace, mi apellido es Nicolópolos. Ok. Mi apellido griego. Verga. Facilito. Facilito. Entonces, precisamente como que cuando nace el proyecto, yo no sé. Entonces, se me ocurrió eso. Maca. Un origen familiar. Igual. Sí, sí. Es algo bien. O sea, estabas consciente que te iban a preguntar eso todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y lo de McCartney, y lo de McCartney se sabía. Está bueno, porque dicen, no, no. Lo que pasa es que no quiero llevar el apellido de mi papá. Entonces, le puse Maca. Mira, Chamo, me dijiste que estabas viviendo en Miami antes. Estás en México. ¿Cuánto tiempo viviste aquí en Miami? Viví en Miami cuatro años. Viví en Miami desde el 2015 que me gradué de la universidad y me mudé a Miami. Estuve cuatro años allá. ¿Te graduaste aquí? ¿Te graduaste aquí? En Carolina del Sur. ¡Coño, qué fino, güey, güey! Súper loco. Yo pasé por ahí cuando fui a Carolina del Norte, obvio. ¡Vierga! Es bien campilano, por así decirlo. Guerra civil. Yo estudié en un pueblo súper pequeño. O sea, había un bar, dos McDonald's, uno en cada salida. Dos Waffle House, el Walmart grandísimo, uno, ese es el edificio más grande, y la clínica. Y la universidad, bueno, y obviamente todo el pueblo se basa en la universidad. ¿Es una ciudad universitaria? Un pueblo universitario. ¡Pueblo universitario! O sea, ya no, llega a ciudades, llega a ciudades. ¡Mirga! Y ven acá, ¿cómo se llama la ciudad? ¿El pueblo? Newberry. ¡Ah! Newberry, Carolina del Sur. Y le agarraste cariño, ¿te gustó? Sí, bueno, muchísimo. Ahí, en verdad, en ese sitio, fue donde hice clic con la música a otro nivel. Claro, claro. Yo me voy del pueblo, o sea, yo jugaba como, yo jugaba tenis, y tuve una oferta para irme a esa universidad, esté muy buena. Y dije, bueno, me voy un año al pueblo que, si no me gusta, después me puedo transferir. Claro. Obviamente terminé graduándome en el pueblo porque... ¡Muchas cosas! Muchas cosas, pero viví ahí cuatro años, y es una experiencia súper cool, en verdad. Estabas en los Estados Unidos. Es en los Estados Unidos, verdaderamente, o sea, y súper cool, de repente como que las fiestas de la universidad eran en casas, así en la mitad del bosque, este, donde... ¿Dónde iba a salir un asesino? Bueno, coño, yo lo quería enfocar al otro lado, pues como que, coño, se pica que son las casas de las fraternidades y... Alfabeta, lama, lama. Alfa, cuca, quica. Entonces, este... Fue una experiencia súper cool, y las mejores fiestas, que era la banda de country abriendo la fiesta. Coño, qué recho. Y bueno, súper, fue súper cool esa experiencia, estar allá cuatro años. Este, como te digo, allá fue donde la música... ¿Te enamoró? Llegó, llegó así a cien. Y ahí hay mucho right neck, broma esa, que odian a los latinos, ¿o no? ¿Sí? No, no es que odien a los... Bueno, yo no... ¿No tuviste mala experiencia? Personal, estuve cuatro años y no tuve mala experiencia. ¿De pinga? Este, sí, me hice muy... Incluso de mis mejores amigas de la universidad, eran locales. Ok. De Newberry. O sea, que ellos nacieron ahí, imagínate. Qué recho. Loco, es muy loco. Chavo, con razón, cuando uno ve estas películas que me voy de aquí, estoy destinado de este pueblo, aquí nunca pasa nada, me voy a la ciudad. Y me dicen, marico, ¿para qué te vas? Estás en Estados Unidos, estás de pinga de bolas, weón. ¿Entiendes todo? Es otro mundo, o sea, hay gente que nace de ahí. Bueno, incluso mi primer compañero de cuarto fue el hijo de mi entrenador del equipo. Y ellos eran unos locales, o sea, él nació a 20 minutos de la universidad. Verga. Y eran de ahí y eran muy locos. Para él era loquísimo que está en un cuarto con un chamo de Venezuela. ¡Guau! ¿Qué te pasa, Mike? Tengo muchos problemas, sí. Vayamos al locker. ¿Qué te pasa, Mike? A mí es un venezolano. Tenía un amigo venezolano del country, pero no lo entendía. Tú sabes que a mí, yo cada vez que, yo trabajo por Coral Gearbox y paso mucho por las casas, y chamo, desde que llegué a Estados Unidos, yo siempre estuve, se lo digo a todo el mundo, yo soy un caro educado con la televisión norteamericana, traducida al español, obvio. Entonces yo decía, guau, si Salvador por la Campana tiene locker, porque nosotros no tenemos locker. Si Berber y G90-210, tiene un radio, porque nosotros no tenemos radio, tienen periódico. Tú sabes, todas esas cosas que tú crees que es la televisión, y tú dices, no. Y son de verdad, son cosas que de verdad, tú vas al colegio y tienen su locker. Claro, tienen su locker, pero tienes que pagar por eso. Entonces son varias que tú no sabes. Tú dices, ¿tienes locker? Sí, yo no tengo locker, porque esos son como 5 dólares mensuales, y yo no voy a pagar 5 dólares mensuales. ¡Ah! Y entendí ya. En la serie les va bien, en la serie les va bien. Oye, por lo que veo. Entonces, me encontré una casa bellísima, estilo, no sé si viste la casa esta, que era un pastor que estaba casado. Made in Heaven se llama, creo que se llama. Que tiene las columnas así, verticales súper altas. Creo que sí, porque era un pastor que tenía muchos hijos. No, no, era una casa súper de clase media. Ok. Y él tenía un columpio en un árbol afuera. Ok. Y yo siempre iba a la serie y decía, a ver, tiene un columpio ahí. Marico, y eso es normal, eso es aquí como de tierra roca. Tiene un columpio afuera porque... Y yo decía, a ver, igualito, le digo a mis amigos, igualito que la serie. Tengo problemas en el columpio, vaina. Vaina que tú estás acostumbrado a ver televisión y que aquí son normales. Entonces, ahora que cuentas eso, me imagino que las fiestas de la universidad eran así como la venganza a los negros, una cosa así. En una casa... ¿Todo con el vaso rojo? Todo con los vasos rojos. Este, claro, la música, este, obviamente... Contra. Era reggaetón. Sí, sí. O sea, era rock country o... Sí, sí. O hip hop. Todo American Pie. Sí. To the window, to the wall, to the wall. Esas canciones. Pero, coño, súper, súper brutal, en verdad. Yo me lo testé muchísimo. No, chamo, es una experiencia. ¿Qué te pasa? ¿Cuántos años tienes tú? 27. No vale, no joder. Quisiera yo. Los 27 yo estaba, era... No jodas. Tocando por ahí en Venezuela y en un barcito, una vaina. Si había fiestas, pero el estilo venezolano, porque son normales, porque son un merengue, un reggaetón, una vaina. Pero siempre... No, pero eso está súper cool también. No, 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 no. Pero claro, uno, como te digo, uno está acostumbrado a la televisión, a la televisión. Entonces tú dices, bueno, yo quisiera tener una vez una fiesta americana de ese. Y fíjate, tú lo tuviste, vos. Y tuviste un landa-landa, vaina esa. Landalunda, lumpilampa, ¿eh? No, ¿cómo es? ¿Cuál es ese? Dime tal. Yo no sé cuál es. Lumpilampa, landa, omega. No, bueno, pero sí, pero... Pero sí, bueno, mis mejores amigos locales, uno de ellos terminó siendo uno como el presidente de esa fraternidad. Y por esa razón, entonces como que él además estaba en el equipo de tenis también. Entonces también por eso eran muy amigos. Y entonces era muy loco porque nosotros, los del equipo de tenis, estábamos en las fiestas VIP de esa fraternidad. Y entonces está ahí donde van los mejores, las mejores culitos, las mejores fiesticas, la mejor bandita, ¿sabes? Es el spot. Pero no, en verdad, en general, una experiencia súper cool y como te digo, lo de la música fue muy cool. ¿Y qué estudiaste allá? Administración y mercadeo. Coño, está bien. Sí. Pero gringo. Me tocó elegir, sí, me tocó elegir muy rápido. O sea, yo tuve que declarar mayor muy rápido por lo de las becas deportivas. Ok. Y yo creo que por esa razón, o sea, no es que me disgusta haber estudiado eso, pero creo que si hubiese tenido un poquito más consciente elegir una carrera, no sé si hubiese elegido esa carrera. Claro. Pero no, súper, súper cool, súper cool, en verdad. Y estando aquí, estudiando eso, ¿te tocaste o empecé a tocar o empecé a tocar la música? Claro, claro, me compré una guitarra. Creo que terminando mi primer año. Terminando mi primer año ya me compré una guitarra. Maricundi y así, obviamente yo desde que llegué estaba como que me hice amigo de un pana chileno que tocaba y tocaba súper cool. Y entonces era el típico que se sacaba los covers que estaban de moda y los tocaba súper bien. Y entonces era entre panas, así como nos reuníamos en los cuartos, era un vacilo, pues. Y a mí me encantaba, yo cantaba y tal, pero yo de verdad cantaba muy mal, o sea, terrible, no sé. ¿En serio? Tenía los ojos tapados. En serio, o sea, no era bueno, no sonaba bien. Pero entonces con este chamo, con este, no sonaba bien, vamos a resumir, no sonaba bien en ese momento. Y literal con este pana agarro un deal y le digo, coño bro, vamos a comprar una guitarra, ¿sabes? Le voy a echar esto, o sea, ya, se acabó la mariqueta. Me voy para la tienda con él porque yo no sabía tocar, a que él tocara la guitarra y como que así él la tocaba. Y sí, me gustó como sonar esta, esta, esta la puedo para acá, esta no, este, bueno, va, me compré mi guitarra. Esa noche, o el día siguiente, algo así, saqué tres acordes, cuatro acordes. Esa noche hice la menor, do mayor y el cambio a... ¿A mí? A mí, ajá. Y ahí empezaste. Pero así, con el electroacústico y me acuerdo que los dedos los tenían vueltos leña porque era el primer día con guitarra, con cuerdas de metal y... Y Fiegrugo, ¿no? O sea, Maxi Fiegrugo. Y bueno, y de ahí ya obviamente después empecé, sacaba covers, este... Hubo un semestre, no, dos semestres, yo tenía un crédito de sobra en mi... ¿Cómo se llama? No sé, en mis clases. Ajá, ok. Un espacio de sobra en créditos, pues. Y averigué porque justo enfrente de las canchas de tenis estaba el edificio de música, que era un domo así en círculo, arrechísimo, que tú entrabas y lo que hay son puros salones así con instrumentos abajo, como que salones grandísimos y el piso de arriba es una cúpula de puros puertos con pianos. O sea, arrechísimo. Sí, arrechísimo. Tú de repente entrabas y empezabas, ¿sabes? Escuchabas el ambiente de escuela de música, pues todos los instrumentos. Arrechísimo. Y era súper de pinga, ya yo ahí estaba como que mierda. Averigüé y conseguí unas clases de canto. Que las podía llenar con mi crédito, no tenía... O sea, era... Era pago. O sea, lo podía... No, no me ha faltado a mis becas. ¿Qué es recho, güey? Y me meto. Y el primer semestre fue súper raro. Era una clase de 25 minutos a la semana. ¿Nada? O sea, era nada. Era un pasar el rato ahí y ya. Pero, venga, me lo tripeaba. Pues el primer semestre como que me pusieron a cantar full música clásica claramente porque era la profesora con el piano y tú cantando, ¿no? Entonces... Es lo mejor. La afinación. Lo mejor, lo mejor. El primer semestre. Entonces, como que empezando el semestre tú eliges con la profesora, te pone tres, cuatro canciones y esas son las que cantas. Y hasta que el final del semestre la cantas enfrente a los... Como a la junta directiva del edificio de música. Pues los jueces, finales. Pues como que el presidente, la gente, el equipo. Ah. Y entonces, bueno, el primer semestre me fue más o menos y tal, pero decidí hacerlo un segundo semestre. Y el segundo semestre la profesora me dice, uf, quiero experimentar algo contigo y tal. Te voy a dar tal y tal canción. Brother, te lo juro por Dios que con esa canción mi voz encarriló por un lado. Así, drástico. O sea, no sé. No sé. Estábamos ahí, me muestra la canción, me dice, y la canción es Since I Fell For You. Since I Fell For You. No la conozco. La versión, bueno, la versión de Nina Simone te la recomiendo. Ok. Ok. Pero bueno, esa canción, entonces, la aprende, lo que la empiezo a cantar era un poquito más así como más... Más lucera. Tenía un poquito... No era tan old school. Entonces, era un poquito más flexible si lo interpretabas de otra manera no tan buena. Entonces, coño, con esa canción, literal, de repente los dos nos quedamos de qué mierda. Como que funciona. O sea, suena, ¿no? Y, coño, obviamente canté esa canción todo el semestre con ella. Me la tripé muchísimo. Ya después no seguí tomando clases porque necesitaba tomar clases que necesitaba para graduarme. Este... Pero ya yo estaba haciendo covers, ya yo estaba haciendo covers, tocando, dándole, dándole. Y me presentaba que si en los talent shows de la universidad, que si me iba a cantar. Sí, sí. Las primeras veces fue terrible. Pero qué recho, mamá. ¿Con dos clases? O sea, ¿con dos semestres? Sí. Ok. ¿Con dos semestres agarraste camino? Imagínate si te hubieses graduado esa vaina. Bueno, obviamente yo lo he pensado. No es para desanimarte, pero es que qué recho. ¿Era buena la profesora entonces? Yo creo que tuve muy buenas químicas con esa señora. Claro. Sinceramente. O sea, hicimos... Era súper cool porque ella hizo que me... Alicotra vez es que con la música yo experimenté. Yo empecé a estar siempre de chamo y vaina. Nació astrovertido. Puedo hablar. Un feo. Pero con la música empecé a conocer lo que es que me dé pena algo. Pero pena sí que me da vergüenza. Claro. Entonces como que para mí era raro. O sea, yo como que llegaba al edificio de música. Estaban todos los músicos. Estaba yo con el uniforme, el equipo de tenis. Así, no sé. Me sentía extraño. Y con ella, ella logró que me sintiera más cómodo. Y no sé, hicimos buen click. Porque sabes que es típico que los profesores de canto. Como que cada quien tiene sus métodos. O sea, quizás. Yo te digo como que coño, visualiza tal manera. Y eso te funciona. Pero hay otro profesor que lo que te dice es puro lo técnico. ¿Sabes? El método de profesor tiene que hacer también click contigo. Con el alumno. Con el cantante, con el alumno. Exacto. Claro. ¿Y cuando te compraste la guitarra, qué guitarra era? ¿Qué te compraste? Una Fender electroacústica. Como que la estándar. Ok. Pero, uf. O sea, esa guitarra, esa guitarra lo sé demasiado. ¿Ya no la tienes? La tengo, pero la dejé usar porque se le rompió un pelo el cuello. Y ya se les pegó. Y coño, prefiero que no se rompa. ¿Y qué te compraste? ¿Otro hierro? ¿Te compraste otra cosa? Bueno, la acústica que estoy usando ahorita es la J200, pero Epiphone. Ok, ok. Esa es mi guitarra acústica. Ahorita no la tengo en Miami, lamentablemente. Te lo cuento con despecho. Porque te lo juro que ya la vaina es un despecho por la guitarra. Sí, hola. ¿No tienes cómo traerla? Sí, pero bueno, entre toda esta locura de... O sea, yo aquí no tengo tampoco tanto tiempo. Y sabes que, bueno, primero llegando al país, después hay una pandemia. O sea, como que bueno. Pero por suerte, tengo mi guitarra eléctrica aquí. Ah, bueno. Yo toco una Stratocaster. Arrochísima, ¿no? Sí, mexicana. Sí. La compré en la universidad también, sin tener idea, sin tener idea de qué coño estaba comprando. Pero salió siendo una muy buena compra. Hoy en día es la guitarra, es mi guitarra uno. Fender o Squire? Fender. Fender, ok. Yo tengo la... Yo me compré la Jaguar Squire. Porque la Squire está saliendo tan buena como la Fender. Porque... Coño, he estado... He estado viendo... Sí, los reviews son... Es que... Mira, si te compras la Fender, te pinga. Pero este Squire no está nada mal tampoco. No, pero he estado... Al otro día me topé con un video en YouTube. Tocando... Una gente tocando Squire. Y digo, pero o sea, eso estaba demasiado... Estaba rechísimo. Sí. Bueno, es que también pasa un poquito con Gibson y Epiphone. O sea, a mí me encanta como suena mi guitarra acústica. Amo el sonido de esa guitarra. Sí, tienes tú... Epiphone, pues, no es la Gibson. Pero tampoco es mala, pues. Exacto. No, no, no. ¿Tú qué tocas? Yo, ¿qué guitarra tengo? Claro. No, yo tengo una... La Jaguar, la Squire que te dije. Sí, tengo una Yamaha del 78, una azul. Tengo el modelo guardado. Bueno, hasta el sol de hoy fue que me enteré qué modelo era. Que es una Yamaha que también la usa... Que el mismo modelo la tenía Callayo con Dermic. ¿Tú? Si ves una foto de una guitarra azul de Dermic, es esa misma. Esa la tengo yo. Esa la compré yo por 200 bolívares, Juan. ¿100 bolívares? 200 bolívares en el 2002. No sé cuántos esos ritas ni cuántos eran, no sé. Pero esa ha sido mi guitarra. Tenía una Mustang del 77 también, pues la tuve que vender, weón. Porque la vida me hizo venderla. La vida te hizo venderla. O era eso, o estar en un bajo en puente tocando con la Mustang. Estuve tocando con la Mustang, tú decís, exacto. Con mi Mustang debajo en el puente. Está bien, está bien. ¿Tú sí has tocado música toda la vida? Sí, claro. Desde el... Bueno, yo empecé... Desde el 91 con guitarra. Sí, 90, el 91 con guitarra. Pero yo empecé con mi banda en el 97. En el 97, con Horacea. ¡Qué recho, weón! Sí, con Horacero saqué un poco de disco ahí. Terminamos en el 2009. Hice otra banda que se llama Buen Invento. Duramos como cuatro años. O sea, legal así, porque... ¿Y todo esto en Caracas? Sí. Yo soy San Antonio Rosalto. Ok. Yo soy San Antonio Rosalto. Yo viví un tiempo en México también, en Cuernavaca. Pero siete meses, ocho meses. Ok. En el 2003. Sí, chamo. Yo sí. Es que si yo no hubiese venido para Estados Unidos, yo me iba a México. México. Yo creo que yo fui indio cachacachupepe ya de otra era. Porque a mí me encanta México. Siempre me ha gustado la cultura. Bueno, fanático de Café Tacuba desde el 92. Entonces, siempre ha sido como que... Siempre decía, coño, si me voy a otro país, sería México. Pero bueno, también fui... También me gustaba mucho Estados Unidos. Y bueno, viví en México. Me gustó. Nos tuvimos que devolver porque se nos vencía algo de los papeles, algo así. Entonces, bueno, vamos a pasar Navidad ya en Caracas y nos devolvemos en febrero de 2004. Nunca nos devolví. Nunca lo hicimos. Sí, porque empezaron a salir shows, empezaron a tocar. Empezamos a tocar Burda en Caracas y, coño. O sea, que tocar en casa es diferente. Pero no, no fue... No lo he experimentado. No, chaval. Espero, espero, espero lograrlo. Pero tú estás nuevo ahorita. Tú estás... Tienes tiempo como músico. O sea, sacando single hace tiempo o estás a... Yo sé, tú dijiste este año el lanzo como solista. Este, bueno, como te decía, yo saqué los primeros temas. Estos que Elena, Tonight, que fue la sesión esa en vivo que... La banda. Pero este, este... Yo siento que este, este P nuevo, si es como oficialmente, este... Tu, tu, tu... Material discográfico, pues, digamos... Es una carta de presentación legal. Sí, exacto. Exacto. Así lo veo exactamente. Es una carta de presentación legal. Este, sí, ya, ya quise como que, o sea, la sesión en vivo fue un experimento. Qué recho, ya recho, ¿verdad? Sí, eso lo grabamos en Miami en el estudio, ¿cómo se llama? Big Wall. Ahorita le cambiaron, ahorita le cambiaron el nombre a ese estudio. No, no, no sabía. Tiene una sala súper grande. Por Norma y a mí. Ok. Oye, después me pasas el dato. ¿Dónde están los galpones y eso? Mira, llegaste... Entonces, me estás diciendo que llegaste al estudio y le dijiste a los músicos, hola, mi nombre es Carlos, quisieras tocar... Ay, no, sí. Maricos, así mismo. O sea, yo hice un amigo en un estudio que se llama 305, que queda en Doral. Claro, claro. El Music Lab. Bueno, si los conoces a ellos, Daniel... No, no lo conozco, conozco el local, conozco el local. Ah, bueno. Ese local fue... Ese fue el primer estudio donde yo... El primer estudio donde grabé algo, las primeras maquetas, todo fue ahí, porque me hice amigo del chamo que trabaja ahí, que se llama Daniel Piñango, Dango Music. Ok. Su perfil, el chamo está activo haciendo música. O sea, que tú conoces a Aníbal Malavé. No. No, ok. No, porque se la pasa ahí, creo que se la pasa ahí. No. Está bien. Bueno, y entonces los conozco a él, me hago amigo de él y tal, por un amigo que estaba grabando ahí, me llevó a conocer. Ahí conozco al guitarrista, Ricardo Acosta, que hoy sigue siendo parte de... O sea, sigue siendo un gran amigo y parte de mi proyecto, hasta el sol de hoy. Y con ellos, de repente, como que bueno, empezamos a armar unas maquetas, yo les presenté mis canciones, nos hicimos panas, estaba de pinga, y de repente como que bueno, yo digo como que bueno, quiero hacer algo, vamos a agarrar esta canción y hacemos una sesión en vivo. ¿Por qué una sesión en vivo sin haber hecho nada antes, ni siquiera grabado ni una canción? Porque, marico, me parecía lo más arrecho. Y dije, bueno, si voy a experimentar algo, déjame experimentar cómo es una sesión en vivo. ¿Qué hace falta? Y entonces mis panas, bueno, necesitamos... Ok, bueno, vamos a empezar a ver un baterista. ¿Quién podemos...? Que bueno, está Erasmo Huerta, Guasmito, que está en Miami, por ejemplo. Y músicos así, buenísimos. Por ejemplo, cuando Eric Chacón, que hoy en día es buen amigazo, el flautista, también. O sea, todo fue que, hola, mucho gusto, soy Carlos, mira, quiero grabar una sesión en vivo, este, no tengo música, estas son las maquetas, este, serían, hicimos solamente, si no me equivoco, hicimos dos ensayos. Ah, no, vale. Dos ensayos para la sesión, o sea, la sesión en vivo la montamos, traducimos, traducimos como que lo que teníamos en la maqueta, lo montamos en la banda, había un par de espacios de solos abiertos, que lo quería como que llamen de banda, y por eso también quería que se armara un equipo bien cool, pues, apostar en una ejecución óptima, pues. A la final están componiendo los cuatro, los tres, qué sé yo, o sea, están componiendo todo. Claro, claro, nosotros, o sea, entre los tres hicimos las maquetas, las primeras maquetas, ya con la banda, era como que, mira, así suena esto, pero si tienes alguna sugerencia, y así. Sí, este, y Mariko, montamos ese peo, y de repente, este, el primer ensayo fue, fue brutal, o sea, yo no me lo podía creer, cuando hubo, o sea, hubo una canción que sí, no, o sea, no, fue como que la entrada cayó perfecta, pero hubo otra que sí, creo que fue la de Inglés Tonight, si no me equivoco. Y, marga, cuando yo escuché ese peo con una banda, también fue un momento que yo dije, uff. Es otro peo, es otro peo. Termina el proceso, pasa el día de grabación, grabamos la sesión, arrechísima la experiencia, la compartimos, súper contentos, y ya eso me lleva como que a consecuencia como que, coño, ok, ya viví esto, que de pinga, que brutal, este, si, si quiero más. Entonces, empieza el proceso. Me gustó la baila. Empieza el proceso de, de que, bueno, ok, quiero armar un álbum, un EP, quiero un material oficial, la carta oficial ahora. Sí. Quiero mi acta de nacimiento. Claramente. Y entonces, bueno, ahí es donde empieza el, todo este proceso de que tengo otras canciones, este, tuve unos toquecitos a Miami, este, y contacto a Carlos. Toqué, toqué, toqué un par de veces en un sitio que se llamaba Diddy Rabbit, en Wynwood. Este, no sé, ahí, este. No, 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 digo que. Un amigo. Sí, ahí hubo, había un equipo que estaba haciendo, promoviendo la música en vivo una vez a la semana ahí, este, y, y le gustaba full apoyar la cuestión y, literal, la primera vez montamos como que había una tarimita pequeñita, yo me llevo un botón de músico, después volvimos a tocar ahí y, y fue súper cool porque también tocó Rodrigo, eh, Rodrigo Solo. Sí, sí, sí. Y, coño, pues, fue súper, súper fino, súper fino. Qué fino. O sea, eh, para mí es súper fino porque además, además, Rodrigo, o sea, Vinilo Verso es una de las bandas que yo escuchaba en el 2010 cuando está pasando lo de las gaitas. Cuando yo estoy en el peo de las gaitas y esa experiencia de música y tal, están saliendo estos primeros discos y esta movida de rock. Está en pleno apogeo, bueno. En pleno apogeo, increíble. Entonces, para mí ese día fue como que, merga, qué cool. Claro. Qué cool compartir con esta vaina, ¿no? Sí. Y, y nada, bueno, después contacto a Carlos. Y, bueno, a Carlos Imperatori. Y empezamos a, a trabajar. Tú sabes que, hablando de toques de mañana. Hace un año, por cierto, ya. Les lo cuenta como si fuese hace cinco años, no hay nada así. No, estabas empezando, pues, estabas fresquito, por así decirlo. Sí, sí, sí. En todo este peo, pues. Sí, 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 sí. Sí. Tú sabes que, comentando que estabas hablando de, 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 de los toques de Miami. Fíjate que yo tengo ocho años aquí. Y me estás nombrando locales que yo. Porque Miami es así, chamo. Miami tiene como, como muy caleta en ese aspecto de saber los, los locales. Porque hay que estar, hay que ser bastante cazador, por así decirlo. Y ver así, por ejemplo, verga, ese local no lo conocía. Pero entonces tú vas a Wimbo, hay como cinco locales caletas que puedes tocar ahí. Pero tienes que tocar la puerta, tienes que estar ahí, o tienes que estar cazando, yendo todo. Verga, y en mi caso, bueno, con el trabajo, las cosas. Yo nada más conocía era Wimbo Market, que estaba ahí. Ok. Que ahí tocaban, que ahí tocaban los domingos plazos. Yo toqué, toqué, toqué ahí, y después no toqué más. Pero ahí, ahí tienen un espacio bien, bien cool, ¿no? Había. Más tarinita. Sí, chamo, yo gocé, yo, yo, yo gocé ahí, yo gocé. Este, y no, y había estado Open Stage. No sé si llegaste ahí, que eran con el Gables. Sé cuál es, pero nunca lo llegué a conocer. Lo acaban de cerrar, lo cerraron hace dos meses. Lo cerraron, ya no existe ese local. Wow. Sí, chamo, a mí me pegó, a mí me pegó bastante porque el dueño local, que se llama Juan, un argentino, muy pana. El tipo, yo le decía, mira, Juan, quiero hacer un evento. Y el tipo decía, bueno, esto es lo que tengo, te voy a ayudar, tal y vaina. No iba nadie. Tú decías, Juan, tengo otro evento. Ven, te vamos a dar. El tipo era súper abierto. Y el local era muy bueno, el local era súper bueno también. Estaba también, bueno, mira, ahorita estaba uno que se llama Team Poets, que también estaba... Ese también, también sé cuál es, pero nunca lo... Bueno, ahí no pagan nada, pero bueno, es un espacio también que está ahí súper bien. Sí, bueno, hay que estar claro. Pero chamo, Miami, si es así, tiene bastante, bastante... Sí, pero no. Sí, exacto. Sí, pero no, porque hay muchos sitios y tal, pero a la vez es como que no hay, es un pedo. O sea, más que no hay locales, porque no hay demanda. La gente no va pendiente y ya escucha bandas en grosso, pues. Yo creo que sí. Lo que pasa es que nuestro público puede ser que a lo mejor va a una vez, pero no va a la segunda, ni a la tercera. No sé. No sé. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez no, porque chamo, por ejemplo, yo he visto, aquí hay bandas locales llamadas Super Gold, una banda de aquí gringa, y esos weón tocan en todos lados todos los días, bueno, cuando se podía, y llenaban, y ellos su gente... Lo que pasa es que tienes su público, pues. Entonces, es una cosa, que tienes tu público y que tu público sea fiel. Eso es lo importante. Pero es que más que eso, o sea, no hay muchos sitios donde la gente vaya a escuchar bandas como tal también, como que para que tú puedas exponerte. O sea, no es como que un bar súper cool, de verdad cool, que la gente sabe que hay música buena. Es siempre como que más hacia el barcito estándar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si hay varios sitios barcito estándar, pero a nivel entretenimiento, porque bueno, porque estás en Miami, pero no a nivel de que hay una movida musical. Es como activa, no sé, yo en el poco tiempo que tengo aquí en México, no he salido mucho, pero hay un toque por pequeño, no, hay gente que está activa. Hay sitios que abren de lunes a sábado con momentos diarios, sí, prácticamente. Y coño, siento que eso está súper activo. Y coño, es una movida que sin duda alguna está mucho más viva que en Miami. Siempre, siempre ha sido así. Sí, en México siempre ha sido así. Y te lo digo yo desde 2003, Cuernavaca, que es un pueblo que es como decirte Maracay o no sé. No, Maracay no. Digo, a nivel de que es una ciudad caliente, o sea, hay poquitos shows, no sé qué cosas. Había sus cosas, había que buscarlo. Pero cuando ibas al DF, buscaba, ibas al DF y conseguías show. O sea, como sea. Comídate, también toca aquí un martes y siempre había show. Lo podías llenar la semana, pero eso era algo que tenía el DF antes. Y bueno, y ahí iban creciendo. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. O sea, nunca he visto a nadie queja, músicos quejándose de México, de a nivel musical. Y quiero que ahí está, ahí está el pego. Es peludo también porque hay full competencia. Así que hay full oportunidades, marico. Hay bandas que lo están haciendo increíble, ¿verdad? Ahí está Juan de los Mentes, que está allá, sacó su disco. Está también Laura Guevara. Hay varias gente. Está Carlos Reyes. Sí, bastante. Está Carlos Reyes. Fue uno de los primeros showsitos que fui aquí, Carlos tocó. Sí. Así lo conocí incluso. Hermano, hermano de la casa. Sí, súper cool, súper cool. Yo soy fan de Carlos. Yo soy fan. Me gustó, sí. Sobre todo también los O'Kills, también, que ha sido como un gran ejemplo de decir, bueno, coño, por así decirlo, si ellos pueden, nosotros también, ¿me entiendes? Pero yo les he echado muchas bolas también. Se ha partido el culo feo. Y son buenísimos. Son buenos en vivo. Han creado algo que es muy peludo crear en México, ¿viste? Es un buen equipo, es un buen equipo. Ellos son súper buenos. Y me estabas contando que tú eras jugador de tenis. Y después que tú, gracias a eso, también te metiste como, o sea, tu experiencia musical fue como en las gaitas. ¿De verdad es que tú? Mi primera, mi primera, mi primer toque así de bien cerca con la música fue eso, fue en un grupo de gaitas. Porque en quinto año yo tenía un amigo que sí cantaba bonito. O sea, ¿sabes? Cantaba que sí. Ojalá y cantaba sin bandera. Sin bandera, vos veis, cerón de florentino. Yo le digo vos de culito, vos de culito. Ajá, 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 ajá. Entonces, obviamente, este, todos querían, yo también quería cantar culito, ¿sabes? A las chamitas les gustaba, ¿sabes? No estaba como que en esa movida, pues. Y porque yo, yo no había tenido un encuentro todavía, yo no había tenido un encuentro así como que cercano de, de que canto por la inspiración de, no sé, por ejemplo, Bob Dylan. Sí, exacto. En el momento era como que lo que se escuchaba y tal. Sí tuve unas influencias en mi, en mi familia nadie toca música. Pero, este, mis papás, así como ponen cosas que no son, con los años te vas dando cuenta que, que no eran tan cool, pero de repente mis papás, por ejemplo, con mis papás escuchaba Burda, Hombre G. Hombre G era una vaina que siempre sonaba en el cap. Los Pericos, le gustaba mi agua full. Este, Soda Estéreo, le gustaba mi agua full. Tenía buen gusto. Sí, sí, sí. Pero de repente, bueno, hay otras cosas que no me, no me gustaban tanto. Pero, pero sí, en general, eso fueron, como que eso fue, eso, eso fueron de las cosas que escuchaba, que yo recuerdo que escuchaba de pequeño, que hoy en día prevalecen en, en mis playlists, por así decirlo. Claro. Este, y, y entonces, nada, mi amigo que sí canta, llega a una persona al salón y que, epa, mira, los que van a adicionar para las voces es las gaitas. Mi pana se levanta para ir a adicionar y yo digo, bueno, si yo me levanto, me van a creer que es verdad, porque, este, él es pana mío. Pero yo no iba para la espana, yo me iba, me quería ir. Jubilá. Me pillan en la movida de que me iba a ir y me dicen, o audicionas, o lo reportamos. Y yo digo, ok, audiciono, pues. Me meto a adicionar y fue la primera vez en mi vida que yo recuerdo que estuve tan nervioso. O sea, no entendía. Era el auditorio, marica, era el auditorio, así, del colegio. Bueno, el auditorio, como si fuera inmenso. O sea, un auditorio chiquitico, pues, pero tenía la salima y, ¿sabes? Y las venas, las sillas. Y tres personas sentadas ahí, marico, nada más. Y todo vacío. Y canta a capela en el auditorio. ¿What? Y yo como que, claro, que era más loca. Canté la misma canción que cantó mi pana porque no sé, se me borró el disco duro de todo lo que podía aprender en ese momento. O sea, canto una canción. Es como que, ¿qué es una canción? Este, no sé de qué me estás hablando. Estás cagado, estás cagado. Sí, cagadísimo. Y bueno, aquí, resumí la vaina. Quedé en la vaina. Este, con un grupo de seis, éramos seis chamitos de las voces. Tres chamas y tres chamas. Y bueno, y empezó ese pedido que tenía que ensayar en las tardes y tal con la banda. Te recuerdo que el director, escucha, marica, qué bolas, esta vez no me acabo de acordar. El director de la banda, hueón, escucha, el director de la banda. Me puteaba demasiado porque cantaba tan mal. El tiempo, o sea, pero bullying como que de coaching, pero como que, verga, hueón. Aprende a cantar, no vamos a decir. Verga, qué mal. Y que, bro, esto, me acuerdo que me decía como que esto no es, esto no es vos veis, hueón. Canta como gaita, ponle, no sé, canta, hueón. No sé, canta, canta. Marico, pero es que, no sé, así me sale, hueón. Casi que era whiplash. Marico, más o menos así. Te lanza un platillo, una vaina, coño, canta bien. Y así como todo, te cuento que fue una experiencia como que, verga, estaba pasando pena, no lo hacía bien. Iba en la viaja, o sea, ahí estaban los músicos que hacían música. Marico, yo estaba enamorado de la experiencia. Yo por dentro estaba, qué vaina más arrecha y qué arrechera que no le pudo cantar como, no joda, como un gaitero ya. Así, como si fuera un superpoder. Y, coño, ese fue el primer impulso donde dije, coño, esto, si es así de derecho y no tengo idea de nada y más, o sea, esto es un mundo que enseguida que a lo que metes el primer pie. Claro, empezaste a agarrar el gusto de la vaina ahí. Sí, lo conocí. Después, obviamente, cuando tenía la guitarra, con esos tres acordes que te digo, cuatro acordes que uno toca, uno se pone a escribir cualquier cantidad de ideas, ¿no? Sí, yo cuando agarré la primera guitarra mía, que el cuento es mío, es como que mi mamá, yo, mamá, quiero una patineta, mamá, quiero una patineta, quiero una patineta, toma la patineta. Tres días la patineta, tiré en el suelo, ya no la quería más. Tantas cosas así. Mamá, quiero una guitarra, porque los Beatles, merga, me llegó y quiero una guitarra. Mi mamá no te va a comprar un... ¿A qué edad, qué edad? Coño, eso fue a los 15 años, 15, 14. A los 15 años te llegaron los Beatles, como que los escuchaste y te volaron el cerebro. Sí, antes de R&M, porque R&M es mi banda, pero yo estuve como un año escuchando, escuchando los Beatles, que jode. Pero yo antes escuchaba, era Michael Jackson, Kiara, Urbanda, escuchaba puras vainas pop que me lanzaba la televisión. Eso es a los 12, 13. Estamos hablando de los 88, sí, 12, 13, 12, 13. Merga, que edad. Sí, sí, sí. Entonces viene mi mamá, no, no te compro un coño de guitarra, porque todo lo que te compro, merga, no, no. No le paras por favor. Exacto. Entonces yo, bueno, si tú quieres la guitarra, pásame, pasa el tercer laxio que ya estaba clavado. Marico, le eché bola, me compré una guitarra acústica, una, no me acuerdo, ni era ni mala ni era buena, era como que estaba entre ellos. Ajá, sonaba. Porque yo antes, yo antes, yo antes cuando yo estaba así, yo que ver, que pingue esta vaina, porque yo agarro un bate de plástico, un bate de bol de plástico que eso que venía en una bolsita con unas tres pelotas de plástico. ¿Sabes cuáles son? Bueno, le puse un clavo en la punta del mango y le puse un clavo aquí con una liga, la estiraba y la venía era como un bajo. Marico, yo no sé cómo le han sonado. Y tú se apretaba y cambiaba el sonido. Y yo, ah, no vale, pero si yo hago esto y pongo toda la guitarra, chico. Entonces yo estoy así, mamá, quiero una guitarra, me compro la guitarra, me llega la vaina, le pasé el axón, le pasé la rayita, pero se lo pasé. Mi mamá, coño, madre, no, me lo pasó. Viene y me da la guitarra, y el tipo cuando compró la guitarra, sin internet ni nada, no había nada, me dice, chomo, ¿sabes tocar? Me dice, no, vamos a quitar este librito, ahí aprende. Y me aprendí, me acuerdo yo, era mi y la y sol. Mi menor, la menor, no, mayor y sol. Y me acuerdo de la primera canción que yo hice, la hice en inglés, se llama It's My World. Entonces, era mi, honey, it's my world, you know, it's my world. De ahí pasó, it's my world, era puro it's my world. Nunca se me olvidó de eso. ¿Qué has hecho? ¿Crees que empezaste a escribir esa, que tu primera idea para escribir una canción fue en inglés por esas influencias? Sí, claro, 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 o sea, yo escuchaba en inglés, y yo decía, yo estaba ansioso por saber qué coño decían los Beatles, ¿me entiendes? Y ahorita que la de en medio entiendo, eran puras vainas de amor, girl, you know, no, no, o sea, puras vainas. No era tan complicado, por lo que ves. No, no era, no era, pero sí. Los primeros discos, ojo, los primeros discos, ya después de The Rover Soul, sí se pusieron bien creativos. Se pusieron un poquito más complejas a nivel de letras, pero yo siento que las letras sencillas de los Beatles también. No, 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 o sea, yo pensaba, yo decía, ¿qué coño de Irán? Babe, I love you, it won't be a long, yeah, no, o sea, vainas así que tú decías, pero qué dirán, Dios mío, quisiera saberlo. Pero ya ahora que las escucho, digo, ah, coño, la vaina era música, música de chamita, pues, muchachos. Qué loco, qué loco, para mí se me hace lo que hicimos a los 15 años que hayas estado inmerso en los Beatles. O sea, yo, 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 yo me lancé ese clavado a los... ¿23? Como no, un poquito a... A los 22, 20, 20, 20, como a los 22 me eché un clavado que dije, ya va. ¿Con los Beatles? Con los Beatles. Es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Los Beatles debería ser una, debería ser en la música un... Entonces, mucho, mucho, mucho de esos clavados con bandas y grupos y cantantes tan épicos de la historia, este, yo las he vivido de grande. Claro, claro. Que también es súper cool porque es como que, o sea, imagínate todas esas primeras sensaciones que tú tenías cuando te metías en los Beatles. Bueno, yo las viví de grande, wow. Sí, es otro peo, es otro peo. Y es otra perspectiva, es otro, es todo, cómo recibes las letras, cómo recibes todo por primera vez ese material. Sí, es súper interesante eso. Sí, es súper loco. Este, pero... Pero, pero, Mariko, yo creo que eso, ahorita que te lo comento, yo creo que eso es uno de los motivos porque a mí lo que... La música se convirtió en un espacio de seguir, de vivencia, o sea, de sentirte vivo con nuevas cosas. O sea, ¿sabes? Esa ilusión inocente que quizás se pierde con el tiempo, la música la puso ahí. Y de repente empecé a encontrar, o sea, ya yo venía como que enamorado de todo esto de tocar y el punk que podía crear, tocar en vivo. Y que pinga, se tocaba aquí en mi instrumento, me parecía como un truco de magia, ¿no? Y lo rechazo es que tú comenzaste con un peo de gaita, o sea, eso fue lo que te abrió... ¿Me entiendes? Esa era mi canción, Mariko. Y entonces cuando venía la parte... Mariko, en esa parte, Mariko. No te estoy diciendo que fue que... Así, Mariko, así. Y la gente... Mis papás, todo el mundo con un chalequeo, porque era como que no eres cantante, lo estás haciendo, pero al mismo tiempo nadie sabe que me estaba gustando tanto. Entonces era como que más una chapa familiar, como que... ¡Ah, mire, Mariko, acá! El chalequeo de la fiesta. Canta y canta y pa' que te dejes el ridículo como le hiciste otra vez. ¡Varga, pues! Entonces, ¿sabes? Entonces yo creo que eso hizo... Este... Creó un poquito esa caída. Y como que, bueno, Mariko, esta es pa' la joda. De bola. Pero yo por dentro, ningún pa' la joda. Yo picaísimo de que fuera pa' la joda. Yo quería ser el... Mariko, quería cantarla muchísimo. Ahora te pregunto, ¿tú sientes que antes uno decía, Chamo, si tú no puedes cantar... X persona. Chamo, tú no puedes cantar, dedíquete a otra vaina. ¿Tú crees que ahora que eso es paja? ¿Que cualquier persona, si se lo dedica, sí puede cantar? Digo, agarrando clase, obvio. O fue el hecho. O tú sí sabías cantar y tú creías que no. O tú mismo dices, pasa que se escuchaba mal y yo no sabía. No, yo creo que exacto. Obviamente uno quizás, sin duda alguna, lo escuchaba mejor de lo que era porque tú hoy escuchas eso y dices, ¡mierda! ¿Por qué? O es que, sí, sí, que mentalidad de optimista tenía. O sea... Claro, de verdad. Y entonces... Pero sí, o sea, siento que hay personas que le puede tomar más tiempo que a otras. A unas mucho, mucho tiempo quizás, ¿sabes? Claro. Quizás en un camino, en fin. O sea, yo no me considero tampoco un cantante así. Yo no tengo una voz. O sea, a nivel de técnicas y eso, nada. O sea, yo a pesar de que tuve esas clases, nada. Lo que pasa es que esas clases te corrigieron. Esas clases me dijo como que, coño, de repente... Ah, es como estar girando una pieza y de repente... Ah, encajó. Bueno, así, así. Si te vas por ahí, puede funcionar. Y entonces yo agarré ese código y por ahí... Y obviamente uno lo va a dar. Uno lo va a dar con el tiempo. Uno va como que encontrándole el fruto a ese canal. No, y te va a pasar algo que cuando... Con el tiempo te vas a acordar de mí, que vas a sentir... Yo ahorita siento que yo estoy cantando mucho mejor que como cantaba antes. Y yo nunca he agarrado clase, ojo. Pero me gusta mucho más mi voz de ahorita que la de antes. Yo escucho los discos viejos que yo he hecho y yo, verga, pero ¿por qué? En el camino vas agarrando tu propia voz y vas a decir, verga, ahora si estoy cantando bien y escuchas los discos del 2019, 2020, y vas a decir, verga, no está mal, pero me gusta más ahora. Yo creo que eso no deja de pasar. Eso pasa con las ideas que tienes en la guitarra. Eso pasa con las letras que cantas, las maneras en las que interpretas. No, te lo digo porque hay gente que me dice, verga, yo ahorita me gustaba más como yo componía antes que como compongo ahora. Siempre suele pasar eso también. En mi caso yo siento, no, yo siento que más bien todo eso fue una escuela y ahorita estoy haciendo cosas mucho mejores que antes, pues, punto. Sí, es movimiento, es movimiento. Yo creo que no hay bien o mal, simplemente puede haber una discordia con lo que estés haciendo que no te sientes que es lo que quieres transmitir, pero siento que son simplemente como caminos. Sí, pero te lo digo. Yo por suerte, por suerte, y es lo que te digo, pues, es que yo me siento en un proceso totalmente evolutivo. O sea, es como que cada cosa que hemos ido trabajando, cada proyecto que hemos hecho, es un proceso en el que he ido aprendiendo, he ido perfeccionando cosas mías, puliendo, moldeando, como verga, qué cool, qué cool, qué cool, nuevo, nuevo. Entonces, esa, no sé, me gusta, eso es lo que me gusta de la música, es que crea ese espacio donde, no sé, se mantiene una magia vida. No, y aparte, Carlos, que también estás en una época diferente, muy diferente de la de mía, por ejemplo, y ahorita está, quisiera yo estar en esta época donde yo diga, bueno, está bien, que ya aprendí a cantar, pero te vas a YouTube y puedes agarrar clases de YouTube de campo, agarrar miles de cosas. O sea, tienes una información gratis a tus manos y tú puedes decir, bueno, de aquí agárreme, porque lo que voy es candela. Tengo un pan ahorita que está empezando a grabar. Bueno, empezó, él dijo, voy a empezar a grabar, pero grabar mis vainas. Y empezó a comprar sus yerritos, grabando, grabando, y apunta el tutorial de YouTube, apunta el tutorial de YouTube. Ahorita empezó a grabar otra gente, Carlos Angola, un buen amigo. Estaba grabando durísimo, estaba aprendiendo, y todo fue a puntas de YouTube. Entonces, estamos en una buena época para aprender, weón, lo que sea. Exacto, eso tiene las dos caras. Tiene la cara de la gente, como tu amigo, que lo aprovechó y le sacó el provecho. Sí, exacto. ¿Qué te hace también verlo como que, coño, estás viendo que lo tienes disponible y no lo haces porque te pones excusas, no? También es para que te... No, tiene excusas. Cuando uno quiere, uno puede. Cuando uno quiere, uno puede. La otra vez se me pichó un caucho y me fui a YouTube a ver cómo se cambió un caucho, weón. O sea, ¿me entiendes? O sea, son vainas que yo digo, verga, ¿cómo es este peo? Yo nunca... Yo soy malo para la mecánica, toda esa verga, toda esa... Entonces, verga, me metí para ver. Ah, bueno, si es la vaina, bueno, malo. Ya, salió bien. Hasta pasé lentejas, me meto en YouTube. O sea, ahorita... Ahorita hay una... Asegurar, asegurar el paso 3 del proceso. Sí, echamos yo y me quedaba... Y antes las hacía en mis tiros, como me dijo mi mamá, en la vieja escuela. Me quedaban bien, pero el proceso era más fastidioso, weón. Y encontré uno que era como el tipo, dice, vamos a hacer la lenteja al estilo estofado. Yo, verga, déjame cómo están. Echamos, echó todo al mismo tiempo y lo empezó a calentar. Yo, verga, está en ese, era rayo. Dije yo, lo probé. Delicioso, weón. O sea, yo dije, no, jodas. Qué bola. Mágico YouTube. Sí. ¿Por qué? Porque me metí en YouTube, weón. A ver, la vaina. Mira, ¿por qué te fuiste a México, ven? Estando aquí. Este, yo estaba allá. Sabes que cuando te gradúas de la universidad, como que tienes un año para trabajar legal. Que es la OPT, un espacio que te dan. Y ahí, si tienes una compañía que te solicita por la visa de trabajo, tú luego te vas, entonces aplicas para la H1. Oh, ok, ya entendí. Aplicas para la H1, que la H1 termina siendo igual un sorteo. Este, yo hice la OPT, me pidieron para la H1B, cuando estaba trabajando, salí con la visa de trabajo y estuve con la visa a los tres años que dura la visa. Este, cuando se está llegando el momento de tener que decidir o renovar, o hacer el proceso de residencia, o tomar una decisión, decidí un movimiento, decidí cambio, decidí cosas nuevas. Decisión propia. Sí, decidí mover, mover las piezas porque creo que no estaban, no podía dejar que se quedaran fijas por más tiempo. Ya estaban las cosas como buscando movimiento. Creo que las cosas tienen que estar en movimiento para que pasen cosas nuevas, claramente. Entonces, eso es lo que dices, buscar, buscar, generar. ¿Y te gusta México? Hacer que pase. A mí me gusta, a mí me gusta. La verdad que sí, he estado tranquilo. No he hecho mucho turismo, a pesar de que hay demasiado que quiero conocer. Claro. Pero, en general, uno le ha puesto un camión, pues le ha echado bolas y, pero al mismo tiempo no me puedo quejar. He tenido una experiencia, bueno, me estafó un abogado. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué raro! O sea, porque, por ejemplo, me estafó un abogado, pero al mismo tiempo como que, oye, me lo había detenido. ¿Abogado mexicano? Hoy, sí. Sí, me estafó. ¡Qué rechera! ¿Te quitó burro de plata? 10.000 pesos, que son como... 500 dólares, como 500 dólares. 500, 600 dólares, más o menos. ¿Y más se desapareció? Sí, se desapareció. Por lo menos no fue una vaina... ¡Qué rarquera, cladilla! ¡Cajerada! Pero al mismo tiempo, te digo, por ejemplo, yo... Hoy mi roommate es mexicana y... O sea, excelente. ¡Qué bueno! Gente súper buena, súper agradecida con la vida de toparme con gente buena en el camino. ¡Qué bueno, eh! ¿Y has tocado en México ahorita, antes de la pandemia? No, nada. Nada, porque cuando llegué, cuando llegué, obviamente, los primeros tres meses de llegar así, la pelita, la pelita los primeros tres meses, entonces como que en verdad estaba como que estabilizando la nave aquí, dejando todo en orden y en verdad estaba metido en el proceso de también, tanto del cambio, del cambio, ajuste de vida, a que también en verdad habíamos recién grabado... Adaptarte. Adaptarme y recién acabamos de grabar el EP. Yo grabé el EP antes de venirme. O sea, el plan fue como que, ok, me voy a ir, ok, voy a grabar con todos los recursos que tengo. Tenía el guitarrista, tenía un... Las canciones ya estaban montadas por los shows que habíamos hecho, entonces como que dije, coño, yo no puedo perder este momento ni siquiera un cambio, ok, pero vamos a cerrar y abrir el capítulo con una grabación. Y grabábamos, ahí es donde entra Carlos Imperatoria al equipo. ¿Por Rodrigo? No, le mandé un DM. Ok, ya. Le mandé un DM, un día dije... Presupuesto, bla, 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 todo ese pedo. No, o sea, más bien como, coño, mira, tengo un proyecto que quiero hacer, me gustaría... Ah, pensé que le había mandado un DM, dame un presupuesto para grabar, bla, bla, bla. Sí, bueno, más o menos, pero una propuesta como que, coño, me gustaría, respeto mucho y respeto y admiro mucho el trabajo de Carlos. Carlos es... No, un huevo, un huevo pelado. Hico, guau, guau. Huevo pelado. Y es un honorzazo, aparte que es un tipazo, weón. ¿No viste cómo suena Charlie Papa? Ay, qué Charlie Papa, Charlie Papa, Charlie Papa es una banda que tiene un espacio muy importante en mi corazón, weón. Sí, 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 sí. Este, no, súper, e incluso, bueno, uno de los motivos por el cual soy tan fan de Carlos, uno de los tantos proyectos, Charlie Papa fue de los primeros que me enteré que, fue donde empecé a leer el nombre de Carlos. Y donde, coño, él hizo esto, ¿a qué más? Empecé a buscar, a ver, coño, qué cool, qué cool, qué cool, como que, no sé, me parecían súper cool los proyectos en los que estaba. ¿Qué tal grabar con él? ¿Qué fue? Arrichísimo, marico. Sí, aprendiste. Arrichísimo, arrichísimo, marico, es que es demasiado, es demasiada información, es arrichísimo. Es súper, sí, sí, es una experiencia, fue arrichísimo grabado. ¿Grabaste batería, todo ya en su estudio? No, no, todo lo grabamos, lo grabamos en Miami Recording Studio, que también es un estudio que está en North Miami. Ok. Marico, un estudio súper, un espacio de pinga. ¿Me vas a pasar todos esos datos? Sí, sí, dale, seguro. Un espacio bien de pinga, un poquito dejado, como que bueno, no le paran bolas, o sea, no lo tienen así, calidad. Pero súper cool el estudio, este, el encargado era un mexicano que es súper buena onda con nosotros también, y, y allá grabamos con la, con, con, ahí grabamos todo. Pues, estuvimos una semana grabando el álbum de principio a fin. ¿Tu banda cuántas, cuántas personas eran? Grabamos cuatro personas, dos guitarras, bajo, batería, y yo, y yo cantando. ¿Grabando todo en vivo? Este, bueno, lo que pasa es que para la preproducción de este, de este P, este, armé el equipo de la banda, como que el, sólido, este, me acuerdo que lo probamos en el, en la última presentación que tuvimos, probamos el equipo, Carlos lo invité a ese toque para que escuchara como suena, como estaban las canciones en montaje en vivo. Exacto. Y, engranamos el equipo que es Ricardo Acosta en la batería, un chamo de Miami, buenísimo, talentosísimo, este, súper cool, este, Mario Lemus, que es un salvadoreño, él tiene una banda en Miami que se llama Hayalai. Claro, vale, por Dios. Bueno, el bajista, el bajista de Hayalai, Mario, siente lo largo. Ese chamo es bueno, sí. Buenísimo, buenísimo, súper, súper buen groove. Y en las baterías Adolfo Herrera, que también está en Miami. Joder, un desgraciado. Adolfo Herrera. Él estuvo en el programa, él estuvo en el programa hace poco. ¿En serio? Claro, güey, vete para el episodio 30, él está ahí. Lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a buscar, patrículamelo. Sí, Adolfo, Adolfo, hermano. ¿Qué pasó, Vivi? ¿Qué pasó? No, demasiado, demasiado cariño, demasiado cariño. Te hizo la chamba ahí. Sí, sí, entonces él lo conozco, montamos el showcito. Obviamente, coño, tú si conoces a Adolfo, sabes que te haces pan a él casi que inmediatamente. Le das como que demasiado cariño. Además que se aprecia mucho el amor con el que toca música. Sí, sí, sí. Se siente el amor que le tiene a la música y se siente. Y la verdad que bueno. Entonces estábamos... Es re hecho. Este fue el equipo con el que nos metimos a grabar y entonces, wow. Sí, Ricardo, ¿acosta venezolano? Sí, venezolano. Él es más chamito. Él tiene 21, si no me equivoco, 22. Este, y tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, pero este... Chécalo, wow. Esa es familia mía. Toca, toca. Capaz, capaz. Te imaginas. Primo lejano. Coño, no, lo pongo, lo meto en la banda. Y sí, wow. Entonces como que la preproducción todo se hizo como que en formato de jamming de banda. O sea, como que la preproducción la hicimos, vamos tocando. Vamos a tocar con lo que ya teníamos montado y empezar a moldear. Coño, qué re hecho, man. Sí, fue súper, súper, fue en verdad rechísimo. Entonces, Imperatoria casi lo que hizo fue como la mezcla, ¿no? Bueno, estuve involucrado. ¿La producción? En la producción, sí, claro. O sea, en estas reuniones de preproducción él estaba presente también. O sea, él llevó parte de esa batuta. Y bueno, claramente la mezcla y grabación, ese es su... Wingardium le vio. Y ahorita tienes un tema, en mayo sacaste un tema, me dijiste. Sí, ahorita Gusto de Ti, que es el primer sencillo de este nuevo... Gusto de Ti es un temita... Es el más viejo que sigue vivo. Fue de los primeros, así... ¿El más nuevo de los viejos? El más nuevo de los viejos. Qué fino. Sí, entonces, sí, esa es una canción que incluso tocando en barcitos y cosas, que si ya antes de presentarme con el proyecto, a veces mataba tigritos tocando... Solo la guitarra, nada más. Sí, acústicos, coversitos, o con un piano, guitarra acústica, y cantabas covers, y restaurantitos chiquiticos, pero súper de ti, ¿no? No, en Miami, en Miami. En Miami, en Miami. Ah, coño, sí, qué recho. Tocaba que si uno que se llamaba Pride and Joy en Doral, tenía varios restaurantcitos, unos restaurantcitos. ¿Matabas ese tigrito sabroso ahí? No, rico, primero tripeadas. Que vole, yo también me lo tripeadas. Nos tomamos, este... Además, ¿sabes? Matabas el tigrito, tú tocabas tu música, que por más que sea, coño, cantar en vivo, a la escala que sea, es un momento especial. ¿Qué comer hacías? Todo, güey. Todo, mierda. Cuando te digo de todo, te digo de ese... Bueno, la canción La Flaca de Jarabe de Palo, creo que es una de las canciones que más he tocado en toda mi vida. Más que las mías, sin duda alguna. Y es la que más la gente se la tripea, güey. Coño, porque es, o sea, por ejemplo, esa canción en un tropertorio, en un barcito, con esa es con la que agarras a cualquier latino que esté ahí. Sí. No, tiene un tumbado, o sea, tiene un tumbado rachísimo. Es buenísima, pero es... Ya, después de un rato ya se pone... ¿No te pegó cuando se murió? Coño, claro, o sea... ¿En cierta parte? O sea, por decir, coño. O sea, yo últimamente reciente no estaba... O sea, reciente no estaba escuchando mucho Jarabe de Palo. Se muere. Y yo, verga. O sea, me acuerdo y digo como que coño, qué loco la influencia de bandas que... O sea, esta banda me ayudaba a mí a chambear. Por así decirlo. O sea, esta banda me hizo aprenderme... Claro. O sea, aprendí muchas cosas y interpretación. Es una canción, no sé. Y entonces fue como que concienticé la vaina y volví a escuchar las canciones que uno escuchaba y como que coño. Obviamente sí me dio como que coño. Qué arrecho. Claro, güey. Qué arrecho que... Primero que obviamente cada muerte lo que nos recuerda es nuestra mortalidad, ¿no? Claro. Y entonces es ver el valor agregado que tiene dedicar tu vida a crear algo que quede. Así le queden a tres panas tuyos que se trepé en tu canción o le quede a 20 millones de personas, sigues dejando algo que prevalece. Claro, güey. Y coño, eso es... A mí me pasó eso con Cerati, güey. ¡Bah! Se murió Cerati que ya tenía rato ya en el incubador. Como en el incubador, no sé si te veía que estaba conectado cuando le conectaron. Venga, me pegó, güey. Me pegó feo. O sea, dije, verga, una sensación chimba, güey. ¿Tú fuiste al último concierto? No, 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 por idiota que no fui. No, 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 no. ¿Y estabas en Caracas? Sí, claro. No, 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 no. Una estupidez. Una estupidez. Y yo dije, lo veo después. Lo veo después. Mi papá tenía una foto con Cerati. Coño. En el 90... No, en el 80... ¿Qué año fue ese? 89, 88. O sea, sí, por ahí. Soda empezando, pero ya Soda grande. Bueno, debe ser 87, 87. Ajá. Sí, sí, sí. Un concierto en Caracas en mi papá se llegó para el aeropuerto. Con tu mamá de coco, capaz. Y tienen la foto con el... Qué recho. Y sale Gustavo Carajito. Sí, sí. Menosito. Yo agarré una fiebre hace poco de ver los conciertos de esos estereos de los 80, tipo 84, 85. Marico, le roncaba. Le roncaba mucho a Cerati. Esa banda era muy buena en vivo, güey. Era muy buena. Tenían power. Tenían mucho power. Bueno, y el concierto de la última gira de Cerati... Esa gira, esa... Esa sí la vi yo. Esa sí la... Que lo pusieron en YouTube, que lo pusieron en el canal de Cerati. Ahorita los clips separados, pues, pero está el concierto completo. Sí. No, está buena, está buena. Cerati era muy buena. Está buenísimo ese concierto. Uno le pega eso, uno le pega. Cuando se murió también el Stone Tepe Pile, también me pegó, güey. Me pegó así como, coño, ¿por qué? Qué chingo. Me puse a escuchar como una semana Stone Tepe Pile. Ahora, el Link in Parcí no me pegó mucho. A mí sí. ¿Sí? A mí sí. Porque yo escuchaba full Link in Parc. Aquí lo ponen burda en Miami. Lo ponen burda. Las letras, las letras. O sea, yo estaba en colegio y esas eran de las bandas que... Narico, así como tú leías los Beatles, bueno, yo me leía las letras de este carajo y super depres, pero me gustó. No, pero digo, porque aquí en Link in Parcí parece que tuvo mucha influencia de los chamitos de los 2000, que ahorita están adultos. Verga, aquí los ponen burda en la radio, men. Sí, sí, sí. Los ponen burda. Sí, sí. Yo a veces digo, basta, pero... También, por ejemplo, bandas, bandas, mira, de las... Mi primer, este... Mi primera, sí, banda que tuve un disco fue porque una chamita me lo regaló. Me regaló el disco de My Chemical Romance. ¿Tú sabes cuál es esa banda? My Chemical Romance. Cuando sale de Black Parade. Sí, sí, sí. Marico, o sea, yo tenía 14 años, 14, 15 años. Se puso de moda el emo, en Caracas se puso de moda el emo. Marico, yo era yendo a las prácticas de tenis, escuchando aquí que... When I was... I am my... Yo tenía un pana que le decía My Chemical Jorans, porque se la pasaba llorando todo el tiempo. Sabía, no, My Chemical Jorans. Entonces, coño, si estuve en esa movida, me digo... Emo. Emo pop. Emo pop porque obviamente no entraba en las bandas alternativas del emo. Sí, sí. Pero me tripeaba burda esas, pues, porque era lo que me llegó, pues, Linkin Park. Esas letras me llamaban la atención. Nunca le paraba buenas letras Linkin Park, weón. Sí. Coño, tiene cosas súper tristes. No, no, me imagino, claro. Ese chamo era súper depresivo. Ya sabes por qué, ¿no? Verga. O sea, de panas que ese carajo todo eso que tú ves diciendo... Prepárense que... Sí, o sea, no hay de otra porque es más buena. Cojones, chau. Sí, cabilla. Es arrecho como... Qué bolas, qué bolas. Sí. Chester se llama, ¿no? Chester. Chester, sí. Mira, Carlos, ¿qué estás escuchando ahora? Ahorita. Este, he estado escuchando... Este... Gaita, ¿no? Mentira. Este... Marico, estaba escuchando Cruambin mucho. ¿Sabes cuál es ese? El dúo... Un dúo de... Marico, es un carajo y una chama. Este... Así... Ella toca el bajo y él la guitarra, ¿no? Y una batería que las acompaña así, groovy, siempre. Puros ripsitos, weón, puros ripsitos. ¿Cómo se llaman? Cruambin. Este, te lo mando porque se escribe... Cru... Bueno, en verdad se escribe como suena, pero con K. Cruambin. Va a salir por acá arriba, por acá. Sí. Una etiqueta. Ok. Y eso es algo que estaba escuchando reciente. ¿De dónde son? Ellos creo que son gringos. Bueno, en verdad no estoy seguro, quiero checarlo ahora. Lo chequeamos ahora. Croambin. Croambin. Estaba escuchando el álbum nuevo de Bruno Major. Este, no sé si sabes quién es, un chamo. Por eso pregunto. Él es inglés, él es inglés y es un guitarrista jazzista, toca súper bien la guitarra y ese chavo tiene una historia súper loca. ¿Cuál será? Te voy a echar el cuento, repito, mira. El carajo como que tenía una disquera y vaina, porque era súper bueno, pues tenía canciones y vaina. No sé los detalles del cuento, pero parece que el carajo lo estafaron y se quedó sin el chivo y sin el mecate, sin las canciones y sin la disquera, sin un coño. Y entonces el carajo, en respuesta a esta situación, agarra con un pana y se ponen el trabajo, hueón, de mes a mes, durante un año, escribir, producir, grabar y sacar una canción. ¡Coño! O sea, todos los meses, una canción. Una vaina súper ambiciosa, eso es loquísimo. ¿Cómo logras eso? De bola. El carajo lo ejecutó con su disco, su primer disco, que se llama Una luna, una canción para cada luna. Ok. Haciendo alusión a que salió, son 12 canciones, hueón, que se hicieron y es burda de loco, el carajo. Yo me puse a ver como el chuchando el cuento y la vaina y dice, verga, o sea, hay meses donde estás enfermo, tienes gripe, hay un mes del año en que no estás para grabar. O sea, como que imagínate el compromiso de hacer ese proceso mensual, de que es, ok, hoy tenemos que escribir, producir, grabar y todo y es parte de un disco y lo que hagamos es lo que es. No es que, ah, no, este mes no sacamos, ¿sabes? Entonces, coño, por eso, así lo conocí con esa historia y súper cool. Y ahorita saco su segundo disco. Ok. Marico, está buenísimo. ¿Cómo se llama? John Major. Bruno Major. Bruno Major. Bruno Major. Bruno Major. Yo, coño, buena pregunta. He estado escuchando, verga, chemos, estoy muy pegado. Claro, eso es donde ir andando. Sí, sí. Eso, no feo eso, oíste. Mira, este, yo estoy, escuché, estoy muy pegado ahorita con Pedro de Lion. No sé si lo has escuchado. No. ¿Ves? ¿Ves? Verga, brother. Sacó un disco. Pedro de Lion es un tipo súper, tipo Chester. Que tú lo ves y ya te da ganas de llorar, huevón. O sea, pero hace unas canciones burdas, es buena, él es de Arizona. Pedro, en español es Pedro el León. Pedro de Lion. Ah, Pedro de Lion. Sí. Ok. Y bueno, él tenía, él empezó en el 98 y él es, la música a él se parece mucho a The Cat for Cutie, no sé si lo has escuchado, cuando empezaron. Cuando empezaron. Y él es un disco súper densa, es a trío, él toca el bajo, guitarrista y baterista. Y su último disco salió en el 2005, no recuerdo el nombre, es muy bueno. Bueno, pero después sacó Vainas como solista, David Bassan, se llama él, empezó a sacar Vainas. Y el 2019 sacó el primer disco después de, desde 2005, de Pedro el León. Y está muy bueno, chamo. Y él le canta mucho a Arizona. En the valley of the sun. O sea, el tipo siempre está como trítero. Siempre recordando que cuando tenía, en la Navidad del 81, cuando leí, cuando estaba así. Aquí lo tengo, el álbum que tú dices, que se llama Control, del 2002. No, 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 él hasta el 2005 sacó disco. Volvió ahorita en el 2019. Ah, este, Phoenix. Phoenix, ese, pues se nos va a recordar el nombre. Marico, pero si tienes chance, escúchate el primero, para que entiendas primero. Eso te iba a decir, te iba a decir, coño, no voy a escuchar el último disco si, si me lo estás vendiendo así, creo que porque... No, escúchate primero porque vas a decir, ¿qué bola esta música en el 98? Claro, eso hay en su ultra mega underground. Underground, exacto. Underground parejo. Y bueno, y el tipo tiene un documental ahorita muy bueno, no me acuerdo cómo se llama, que él hace un documental de cómo son sus shows, él solo. Que entonces él se levanta, se despide de la esposa, de los hijos, y se van en su van a hacer shows privados, en casas privadas que ya tienen contratadas ya. Entonces se va, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero contratar a David Balson en mi casa tal día. Entonces él hace como una especie de schedule de la zona y explicando que llega un punto que el tipo revienta y se pone a llorar porque dice, mira, quiero estar en mi casa con mis hijos, pues este peor no me gusta, pero si estoy en mi casa, quiero tocar. Y no, es arrechísimo porque el bicho está así como, el tío yo un día esto se mete un tío, una vaina así. ¿Y qué? Sí, porque explota, empieza a llorar, entonces se refugió en Dios. Claro, qué cabida. Se refugió en Dios, cristiano, y dice que encontró la salida, pues, se siente mucho mejor, no sé qué vaina. Es arrecho, muy arrecho, güey. Muy arrecho. Oye, me lo voy a tripear. David Balson. La va a dar más sin, la va a dar más sin. Es un tipo de culto ya, o sea, es un carajo que es respetado de culto, pues, no es un carajo famoso, pero sí es famoso, no sé si me explico. Ya, exacto. Sí, sí, es como respetado. Y, ¿qué otra cosa estaba escuchando ahorita así? Este, no, he estado muy pegado con Pedro Elayon, me quedé pegado con él. Full, ok. Me quedé muy pegado, tenía tiempo que no conseguí algo nuevo, viejo. Nuevo para mí, pero viejo para los demás, pues. Entonces, déjame aquí a ver, para ver qué, ya, apete un pelo aquí en home, a ver si... Ajá, para ver si, para ver si, para ver si, vamos de momento aquí también a ver. Sí, yo lo he estado buscando últimamente para ver. Ah, bueno, y estaba escuchando también, que es viejo, muy viejo, Macy Star. Ellos tienen una canción de los noventa muy famosa, que hay, I Fade Into You, creo que se llama. Si la escuchas, vas a saber cuál es, pero me puse, o sea, que en uno de los programas... ¿Ah? Esta semana escuché Full Steam. Bueno, a lo que iba. Esto es que es The Police. Uno tiene que escuchar esas vainas una vez al mes, del que era una semana. Yo tuve la tarea, lo comenté en un episodio que hice con Ulises Hagi, de escuchar un disco que sé que está ahí, que existe, pero no lo he oído. Entonces, me puse a escuchar, por ejemplo, Nevermind, por decirte. Entonces, escuché Nevermind completo, pero nunca lo había escuchado completo antes. Siempre he sido como canciones regadas. Coño, está buena esa práctica. Y, chamo, lo escuchas una semana, porque un disco no lo has escuchado en un día, pues, si no lo has escuchado. Tienes que dirigirlo toda la semana. Y ahorita me puse a oír, no lo dejes conocer, ojalá, espero que sí, uno que se llama, un grupo que se llama 10.000 Maníacos. Ten something minutes. No. Bueno, un disco del 87, que se llama In My Thrive. Muy bueno. Estoy con ese ejercicio. Coño, capaz, capaz de, capaz de, te voy a plagiar esa técnica y capaz la he empezado. Hazlo, hazlo. Unas a las semanas escuchas un disco y le das palo. O sea, como que si lo hubieses comprado y te da de moda. Sentir que lo compraste en ese momento. Como si lo hubieses comprado. Eso es algo, eso es algo que. Eso es lo que uno se hace. Que el streaming ha hecho, ¿no? Exacto. Que ahorita como que en verdad escuchas. Lo dejas. Te pones una canción, te va a aportar la artista, otra. Si no, hace tu playlist y con tu playlist mueres, pues. El disco de My Chemical Romance, eso era agarrar el librito y ponerse desde el principio a fin, a tripearse las canciones y a leerlas. O sea, eso era demasiado arrecho. Bueno, si eso lo hacías tú, yo lo hacía 10 años atrás también, ¿me entiendes? Entonces, es una costumbre muy, muy sabrosa. Y lo hacía yo que me lo tripeaba full, pero al mismo tiempo no tenía nada que ver en ese momento con la música, ¿no? No, y en tu época a lo mejor compras el disco, pero bueno, una vez te ibas a la computadora y lo metías en el aire. Es especial, exacto. ¿Me entiendes? No sé, pero en mi caso yo hacía lo que hacía era grabar en cassette. O sea, hacía cassette. Si yo compro, yo lo compraba My Chemical Romance, en tu caso. Y My Chemical Romance tenía tres discos atrás. Yo lo que agarraba, las tres canciones de cada disco que me gustaran más y después agarraba la nueva y hacía un tape de eso para mezclar todo. Para tripearte, ¿no? Con cassette. Pero ahorita, bueno, con el playlist, todo el mundo se ha matado con eso. Entonces yo lo que he hecho, la tarea como de agarrar un disco. Sí, agarré un disco viejo. Por ejemplo, hace como, el mes pasado agarré el de Paul Simon, que se llama, coño, yo sé que se me ha olvidado el disco. Es el más famoso de ellos, que sale Don't Call Me Out. Bueno, escuché todo ese disco y dije, verga, weón, supertran también. Agarré un disco supertran y lo escuché completo. Estoy en esa tarea ahorita, porque me parece que es bueno. Sí, chau. Hola. Está de piña, está de piña. Bueno, Carlito, de verdad que llevamos una hora hablando. Sí, para que tú veas, te lo dije. De verdad que es súper contento que estés sacando música, es súper contento que estés activo. Espero que puedas tocar pronto y si es así me lo hagas saber. Te recomiendo también que si quieres hagas live en vivo también, weón, toques ahí para que no te... Sí, yo creo que vamos a compartir cancioncitas de jodón. Sí, sí, porque ahorita es la única forma de poder tocar, hacer cosas en vivo. Unas últimas palabras en este programa. Este, coño, no, de verdad que gracias, weón, por el espacio. Ah, un placer. Por buena la charla. Y bueno, weón, que siga la música. Vamos a seguir sacando música. Bueno, que siga, no te pierdas. Y ahí vamos con todo, seguimos en contacto. No, no, ahí está mi whatsapp, seguimos hablando ahí, me pasan los picantes más famosos de México. ¿Cómo que se llama el picante? El picante más chingón. El más chingón, algo así, ¿no? Decía. No jodas, weón. Pero buenísimo. Estamos hablando atrás del picante y le decía, el mío está el picante que sabe sabroso, ¿no? No por picar. Ajá, exacto. A mi que no le gusta es una boca hinchada, en chilase. Sí, el último, sí, sí. O sea, yo ya a la arepa le he hecho picante y hasta la sopa. No, yo sí. Este, como que me lo he tripeo, pero controlado. O sea, poquitín. Sí, claro, claro. Eso es, eso es, está así todo enchilado, no me lo tripeo. ¿Te has probado el pozole? Chamo, el pozole es una de las vainas más deliciosas que he probado en México, weón. Después del pacotador. El pozole es un palo. Chamo, es divino, weón. Un poquito de limón. Le eches picantico. Y un poquito de picantico. Uf, sí, es un palo. ¿Cuál te gusta más? ¿Salsa verde o salsa roja? Depende, depende. No puedo tener preferencia porque te lo juro por Dios que no hay una constante. Siempre cada quien tiene su, o sea, hay restaurantes, hay sitios de tacos que me gusta más la roja y hay sitios... Eso es como perro calentero, ¿no? Más o menos, sí. Exacto. Sí. Exacto. Pero tienen ahí su... El pastor, el pastor ahí va... El gran cono, el gran cono de carne. Ah, el cono. El... La comida mexicana es súper variada, ¿verdad? Que reche esa vaina, weón. Sí, pero no tanto. Al mismo tiempo son como que los mismos ingredientes usados de todas las maneras diferentes. ¿En serio? O sea, si las tortillas las fríes son una flauta, pero si las tortillas es de harina... Ah, ok. Sí, 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 sí. Si la envuelve se llama tal. Si es un taco, es un taco. Es que la tortilla es la tortilla. Exacto. Entonces, como que... Pachete un cuento rapidito. Yo en México trabajé vendiendo libros porque hubo una época que no pudimos tocar y necesitábamos vivir. Entonces, vendíamos enciclopedias. Necesitábamos vivir. Y yo le digo eso, necesitábamos vivir porque si no... Entonces, voy para... Vendiendo enciclopedias y voy para un localcito muy, 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 muy humilde. Y está un viejito eso como ranchero así, con la mano obsusa, esas manos gruesas, de que se han cargado bloques, que trabajan un kilo. Y el tipo me dice, hijo, ¿quieres sentarse a comer algo? Y yo, no, señor, pero cómase el guito, que está sabroso. Y yo, ay, ¿sabes qué? Sí, vale, dame para acá. Marico, me dio un plato de caraota, frijoles negros, con cuatro tortillas en tubitos así. Así, como si fuese un pitillo. Así, y yo hago así, ¿no? Y yo veo la vaina y digo, ¿cómo me como esto? O sea, no entendí si los pitillos, no sé, todo el bicho, cuando lo veo, el bicho agarra con el... Con la tortilla, la agarra, y es como que la usara, como una cucharilla. Como cucharillas. Y de hecho, sí, yo, ah, no vale, aquí fue. Marico, está más bueno. En esa época me acostumbro a comer siempre grano con tortillas. Las tortillas son muy buenas, son muy sabrosas. Súper. Muy sabrosas. Bueno, Carlito, de verdad, muchas gracias, brother. Estamos en contacto. Bueno, para que quieran escuchar su música, en la parte de abajo, en la descripción, va a estar el link de sus canciones. Así que, bueno. Vale. Pendiente, mi pana. Para que te llegue. Váyalo, bro. Un, dos, tres, sonidos. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye.